Los premios Innovación AdWords han comenzado y con ellos nos han traído una nueva dinámica, la cual para algunos puede ser un poco difícil, ya que ahora para conseguir los accesorios, deberemos de seguir las reglas del evento, las cuales nos permitirán ganar los accesorios, la regla es votar diariamente con lo que conseguiremos 10 puntos diarios por votación, esto solo aplica en el área de votaciones, en la cual nos da diariamente un tiempo para volver a votar, pero también tenemos otra área llamada predicciones, en la cual podremos obtener 100 puntos si logramos acertar al ganador, les recomiendo votar por juegos con una mayor comunidad, ya que en mi opinión tienen más posibilidades de ganar, y esto también tiene un contador el cual nos permitirá volver a predecir nuevamente, así que les deseo mucha suerte.